Hola niños, vamos a retomar la actividad que estábamos haciendo en el aula de clases. Si alguna mami nos está viendo por ahí, les recuerdo que esa es la actividad de los niños, ¿sale? Y esta actividad se puede hacer sin supervisión de algún adulto. Entonces, pues hay que dejar que los niños hagan esta actividad por ellos mismos, ¿ok? Entonces, ¿ustedes ya recuerdan cuáles son los materiales que les pedí? Les pedí unas hojas blancas y tres hojas de colores diferentes. También les pedí tijeras, pegamento, regla, plumones, lápices, plumas, etc. ¿Sale? Ese material ya lo tienen ustedes porque se lo llevaron al salón de clases. Entonces vamos a empezar desde cero, ¿sale? Si ustedes son de los niños que ya llegaron más avanzados, pues pueden adelantar el video, ¿sí? Empezamos tomando nuestra hoja blanca y vamos a medir y vamos a hacer un dibujo de un cuadro que mida 20 centímetros por 20 centímetros, ¿sale? Hasta acá, ¿sí? De esta esquina superior vamos a coincidir, vamos a hacer que coincida el cero y vamos a marcar aquí a los 20 centímetros. Lo mismo vamos a hacer de esta esquina acá. Vamos a hacer que esta esquina coincida con 20 y marcamos en esta orilla de acá cero, ¿sale? En el caso de que ustedes no tengan una regla como esta que es de 30 centímetros y que tengan, no sé, una regla de 10 que sea más chiquita pueden utilizar así sumar estos 10 más otros 10 acá adelante, ¿sale? Así como lo hicimos en el salón. Ahora, este, ya teniendo estas dos esquinitas nada más hay que juntarlas por acá, ¿sale? Haciendo una línea recta. Igual, de acá hacemos que coincida el cero y medimos 20 hasta acá. Y ya última, para finalizar el cuadrado únicamente tenemos que cerrar igual el cuadrado de aquí, ¿sale? Nos va a quedar un cuadrado similar a este, ¿sí? Como podemos ver en las medidas pues es de 20 centímetros por 20 centímetros, ¿sale? Lo que vamos a hacer una vez teniendo el cuadrado de 20 por 20 vamos a decorarlo. Nos va a quedar algo así. En la clase nosotros le pusimos puntitos de cuadrado colores porque iba a ser más tardado este, hacer los corazones, ¿sale? Ahorita yo tengo un poquito más de tiempo y pude hacer unas decoraciones un poquito más detalladas, ¿sale? Ustedes, este, pueden decorarlo de cualquier forma que a ustedes les guste. Pueden hacer dibujitos, círculos, cuadrados, triángulos, corazones, como es mi caso o pueden mezclarlos todos. Ok. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es tomar esta esquina de acá y unirla con esta esquina de acá, ¿sale? Haciendo que nuestras figuritas queden hacia adentro del papel. Así. ¿Ya vieron? Vamos a hacer que coincida bien, bien la esquina y doblamos bien. Así. ¿Ya vieron? Ahora desdoblamos. Y ahora vamos a hacer que esta esquina de acá toque esta esquina de acá. O sea, doblamos al lado contrario. Así. Y volvemos a desdoblar. Si ya vieron, se nos forma una cruz aquí. O una T o un signo de más, como quieran verlo. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es darle la vuelta a nuestra hojita. Así. Sale que los dibujitos queden hacia abajo. Y vamos a hacer que esta línea recta de acá se toque con esta línea recta de acá abajo. ¿Sí? Así. Y lo desdoblamos. Y nos debe de quedar algo así. ¿Ya vieron? Aquí está la cruz. Y aquí está la línea recta. Ahora, fíjense bien, ¿eh? Que este paso es un poquito más complicado. Lo que vamos a hacer es remarcar los dobleces que ya hicimos aquí contando estas esquinas. ¿Sale? Y estas esquinas. Así. Ahora, si agarramos esta línea de en medio que está de justo de acá en medio no de las esquinas de acá en medio de estas dos rectas y las unimos ¿ya vieron? se va a hacer como una especie de relojcito de arena. Ahí se puede ver. A ver. Ahí. ¿No? Ahora, vamos a agarrarla por acá abajo y la vamos a apretar así. ¿Ok? Así. Y nos va a quedar un triángulo. ¿Ya vieron? Esto lo hicimos en clase. ¿Sí? Ahí va otra vez. Les doblamos y unimos estos de acá y apretamos por ahí en medio. ¿Sale? Y nos queda este triángulo de acá. Ojo. Sus diseños, sus dibujitos deben de quedar por dentro. ¿Sale? Para adentro. No para afuera. Estos es porque se traspasó la tinta. ¿Sale? Pero los dibujos están por acá adentro. ¿Ok? Una vez teniendo esto vamos a ver y vamos a corroborar que nos queden cuatro puntitas. Una, dos, tres y cuatro. ¿Sale? Vamos a poner nuestro triángulo de esta manera y vamos a doblar esta esquinita hacia en medio del triángulo. ¿Sale? Nos podemos apoyar haciendo un doblez acá. de esta manera así. Entonces ahí ya se ve la marca, ¿no? Podemos apoyarnos haciendo únicamente este, ¿eh? El de abajo no, este de acá. Hacia en medio. Así. ¿Ok? ¿Ya vieron? Esto es en medio. Ojo, este debe de quedar en línea recta con este de acá abajo. ¿Sale? No pueden hacerlo así. Hacia arriba, hacia abajo. No. Tiene que quedar así. Recto. ¿Ok? Y ahí está. Los dos están rectos. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es darle la vuelta y hacer exactamente lo mismo con estos dos triangulitos, con estas dos puntitas, ¿sale? Este acá sí. Y este acá. ¿Ya vieron? Ahora sí. Desdoblamos de nuevo. Ya que está desdoblado, vamos a voltearlo boca abajo que nuestros dibujitos queden viendo hacia el otro lado. Y si se pueden ver, en cada esquina les va a quedar como una especie de cuadrado. Aquí se ve. Vamos a agarrarlos por abajo del cuadrado y vamos a empujar esta línea recta de acá en medio. ¿Sale? Así. ¿Ya vieron? Y juntamos estas dos esquinas de los triángulos. ¿Ya vieron? Se tiene que mover, que es lo que hicimos en clase también. Esto lo hicimos en clase. ¿Ya vieron? Se mueve. Y esto lo vamos a hacer con las cuatro esquinas. ¿Sale? Aquí ya está una. Ahora lo mismo. Agarramos por afuera del cuadrado y empujamos esta línea recta. Así. ¿Sale? Y unimos las dos puntas del cuadrado. ¿Sale? Estos dos puntos del cuadrado las unimos. Ahí está. El segundo. ¿Ya vieron? Se mueve. Vamos con la siguiente. Agarramos por abajo del cuadrado, empujamos la línea recta y listo. ¿Ya vieron? Ahí. A través estas dos esquinas se juntan. ¿Ya vieron? Y se mueve el cuadrado. Y por último esto de acá. Agarramos por abajo del cuadrado, empujamos esta línea hacia adentro y listo. ¿Ya quedó? ahí está. Ahora podemos seguir simplemente las líneas de lo que hicimos. ¿Sale? Nos debe quedar así. Ya doblado como que estas esquinas apuntando hacia arriba y ahora sí. Vamos a agarrar nuestra línea que está justo en medio. ¿Sale? Y la vamos a doblar hacia en medio. Así, hacia el centro. ¿Sale? Así. Ok, como lo hicimos hace rato. Y pellizcamos otra vez hacia abajo. Y nos va a quedar esta figurita. ¿Sale? Si se dan cuenta va a aparecer un acordeón. ¿Ya vieron? Deben de tener uno, uno, dos, tres, cuatro piquitas a la derecha y uno, dos, tres, cuatro piquitos a la izquierda. ¿Ya vieron? Así queda. Ahora, vamos a dejar esto a un ladito y vamos a tomar nuestra hoja de color. En este caso yo elegí un color rosa. ¿Sale? Ustedes pueden elegir el color que ustedes gusten o el color que sea el color favorito de su mami. Este, en este caso vamos a recortar un rectángulo de 11 centímetros por 21 centímetros. ¿Ok? Lo mismo, ponemos en esta esquina de acá que esta esquina coincida con el 0 y medimos hasta el 11, hasta acá. Le vamos a hacer una marca acá. Y ahora medimos 21 centímetros de esta esquina hasta acá. y aquí hacemos la marca. ¿Sale? Nos debe de quedar algo así. Ahí no. Esta es la que corté. ¿Sale? Nos debe de quedar algo así. ¿Ya vieron? Bueno, estábamos haciéndolo así. ¿Sale? ¿Ya vieron? Nos debe de quedar algo así. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta hojita? Vamos a doblarla justamente a la mitad de esta manera. ¿Ok? Ahí está, doblada. Y en esta parte de acá le vamos a poner un dibujo bonito. Le vamos a escribir algo como feliz día de las madres. En inglés happy mother's day. Ahorita les enseño cómo se escribe. Este lo que ustedes quieran. Sale un dibujo acá bonito. En este caso yo lo que hice fue dibujar esto. ¿Sale? Ahí pueden ver. Acá dice mom. Ya nosotros sabemos qué significa mom. ¿Sale? Mom. ¿Ok? ¿Ya vieron? Así nos queda. Esto ya que quede bonito igual lo vamos a dejar a un lado. Ahora, si recuerdan nos tiene que haber sobrado un poco de papel blanco del recorte de este. ¿Sí? Nos queda algo así. Aquí nos debe de quedar un rectángulo. ¿Sale? Yo lo corté para sacar un pedazo pero ahorita les explico cómo le van a hacer. Con esta hoja de papel que nos sobró ustedes pueden utilizar otra hoja de otro color diferente al rosa que yo utilicé o diferente al color favorito de su mami. y van a recortar figuras como las que se forman acá. ¿Sale? Como este triangulito con este cuadrado por ejemplo esta forma. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron cómo está siguiendo esta figura de acá? ¿Sale? Yo la hice un poquito chiquita para que se alcance a ver un poco la decoración. ¿Ya vieron? Ahí se alcanza a ver. ¿Sí? Vamos a hacer dos recortes de esto uno para acá abajo y uno para acá arriba. ¿Sale? También pueden recortar esta pieza de acá por ejemplo para poner acá en esta parte de acá o en esta parte de acá ¿Sale? O acá ¿No? O acá ¿Ya vieron? O también podemos recortar triangulitos chiquitos para ponerlos acá ¿Sale? Acá Acá ¿Sale? Es cuestión de buscarle una forma bonita a esto. Ahora este teniendo nuestros recortes lo que vamos a hacer es pegarlos a nuestro este a nuestra cuadro de 20x20 ya previamente decorado. Por ejemplo yo aquí puse un emoji de un de un de una personita mandando un corazón que es para para mi mamá entonces vamos a agarrar nuestro resistol pegamento de preferencia de barra ¿Sale? No vamos a utilizar este líquido porque se bate muy feo y este yo en lo personal me gusta como quedaría acá ¿Sale? ahí ya vieron yo estoy utilizando el papel blanco repito para no este para no gastar más hojas pero ustedes pueden utilizar el otro otro papel este que tengan también ojo yo por ejemplo tengo este esta hoja azul pero aquí no se iban a ver bien mis dibujos entonces pues también no lo no lo hice así pueden utilizar también hojas verdes rojas amarillas verdes moradas ¿Sale? es gusto de cada quien ahí está ya quedó nuestra primera figurita pegada hice otra figurita como pueden ver aquí este emoji que está sonriendo y este lo voy a pegar aquí ¿Ok? ustedes pueden pegarlo donde quieran pueden pegarlo acá así acá ¿no? en este lado de acá en esta esquina de acá en esta esquina de acá dando la vuelta ¿no? así ¿ok? nuevamente con ayuda de nuestro pegamento lo vamos a pegar acá ¿ya vieron? ahí tenemos ya dos emojis yo hasta acá arriba en esta parte de acá en este espacio grandotote puse esto de acá pueden ponerlo ustedes también aquí dice I love you mom ¿sale? que significa te amo mamá ¿sí? como título por así decirlo yo lo voy a poner acá en medio ¿sale? ya vieron ahí en grandote entonces voy a agarrar el resistor nuevamente y lo voy a pegar precisamente para esto les pedí los plumones ¿sale? ahí está intenten pegarlo bien centradito ahí está ¿ya vieron? ahí está centradito intenten hacerlo con cuidado ¿sale? para no manchar su 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 regalo para su mami ahí está ¿ok? ahora recorté también este pedazo de acá a ver si enfoca la cámara aquí dice I would wish you were with me forever que significa yo desearía que tú estuvieras conmigo para siempre entonces esta pieza yo la voy a pegar aquí de este lado ¿sale? pueden pueden poner este pueden poner lo que ustedes investigaron de tarea ¿no? que les dije que tenían de tarea investigar frases así bonitas que les quisieran decir a su mami ¿ya vieron? I would wish you were with me forever si quieren escribir este mensaje se los voy a deletrear ¿sale? esta es la I W O U L D W I S H Y O U W W E R E W I T H M E F O R E V E R ¿sale? I I Would Wish You Were With Me Forever ¿Qué significa? Yo desearía que tú estuvieras conmigo para siempre y por último yo voy a yo escribí este acá Happy Mother's Day ¿sale? ¿Qué significa? Feliz día de las madres ¿sale? recordemos que a veces cambia el orden de la escritura en inglés ojo es bien importante este como acento que vemos acá no se llama acento se llama apóstrofe pero es bien importante ¿sale? porque indica que es el siguiente objeto es propiedad de este o sea que este día es propiedad de esta palabrita de acá o sea el día ¿de quién? de las madres ¿sale? y este lo voy a pegar aquí arriba nuevamente dejando espacio para que se vea bonito ahí ¿ya vieron? y por último tengo esta piecita de acá este está en blanco ¿sí? si ustedes quieren poner esto como está aquí tal cual yo lo hice pueden hacerlo así lo dejo aquí para que lo copien tantito ¿sí? aquí es H-A-P-P-Y M-O-T-H-E-R-S D-A-Y ¿sale? Happy Mother's Day y por último tengo esta pieza de acá en esta pieza de acá ustedes van a poner lo que investigaron ¿sale? y va a ir acá abajo ¿sale? como haciendo el espejo esta de acá arriba entonces voy a agarrar el resistor y lo pegamos en el centro ok yo aquí lo dejo en blanco para que ustedes escriban lo que lo que ustedes gusten compartir con su mami ¿sale? lo que se les quedó para investigar de qué sentían por su mamá qué le querían decir y listo yo así lo voy a dejar ¿sale? para no hacer el video más largo y más tedioso nada más en explicar esto pues ya nos llevamos 20 minutos 21 minutos entonces ustedes pueden rellenar este espacio de acá este espacio de acá estos dos triángulos este, este, este y este ¿sale? o pueden dejarlo así ustedes decidieran cuánto se esmeran ¿sale? cuánto quieren a sus mamás entonces ya por último para finalizar esto nuevamente volvemos a cerrar hay que esperar que a que ups aquí se abrió tenemos que ojo cuando querramos cerrarlo tenemos que ver que estos triangulitos queden hacia adentro ¿sale? otra vez contando cuatro esquinas ¿sale? cuatro esquinas de cada lado una, dos, tres, cuatro una, dos, tres, cuatro ¿ok? así y para finalizar tenemos que pegar esta pieza con esta de acá esta de acá abajo va a ir con la de acá abajo así de tal manera que cuando la abramos se vea así ¿ok? déjenme les les explico cómo esta pieza esta pieza de abajito lo voy a pegar en esta pieza de acá ojo intenten que les quede derechita ¿sale? así ¿me vieron? ahí está derechito y ahora le ponen pegamento a la pieza de acá arriba y lo cierran ¿sale? así hacen una presión buena para que se quede bien pegado y no se despegue si no se imaginan cómo cómo se va a poner su mamá triste cuando lo abra y se despegue ahora sí podemos abrirlo ¿sale? ¿ya vieron? nos queda así ahora les pueden ponerle más decoración igual yo aquí no lo hice para no hacerles el video más tedioso pero así nos queda este regalito para nuestra mamá ¿ya vieron? ojo no se les olvide escribir aquí lo que ustedes quieran ¿sale? este aquí si ya lo investigaron y si sí hicieron su tarea pueden ponerlo en inglés también para poner a la a la mamá a estudiar inglés ¿sale? para que se le entren las ganas de buscarlo y que aprenda también unas que otras palabras entonces este pero si no pudieron hacer la tarea pues ni modos este su mamá se va a quedar sin 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 investigar inglés ¿sale? entonces pueden escribirlo en español aquí también ¿ok? ya que investiga estas palabras ya es suficiente entonces este pues hasta aquí vamos a dejar el video ¿sale? espero que les haya gustado esta esta manualidad igual si gustan pueden escribirla aquí un poquito más pero pues así les debe de quedar ¿sale? entonces espero que les haya gustado a ustedes niños hacerle este pequeño obsequio a su mami y pues esperamos también que les guste a su mamá ¿sale? que aprecien nuestro esfuerzo para ellas entonces pues nos vemos en la próxima clase goodbye